La experiencia fue inolvidable, fue increíble. Yo fui a los europeos un poco por probar, por ver la situación y ya los resultados acompañaron. Conseguí tres medallas de plata acompañada de tres récords de España. Están nadando con antiguos nadadores olímpicos que iban con su propio tatuaje de Seúl 88, Barcelona 92 y estar allí con ellos. El año pasado fue el campeonato de Barcelona, conseguí ser campeón de España en 200 espaldas de 200 estilos y subcampeón de España en 100 libres. Normalmente se empieza con 7-8 años, yo empecé más tarde, pero sigo enganchado a ella. Tengo ya 27 años, llevo 14 años lo que es nadando, sin parar. Estuve dos años en un club de Córdoba, nadando con el récord mundial Rafa Muñoz, y posteriormente dos años en el club de natación Granada. Ahora he vuelto al club de natación Churriana. Lo que más me gusta es que se te olvidan los problemas. Tú puedes tener todos los problemas que quieras, tanto del trabajo, de los estudios, que empiezas a nadar y todos los problemas se quedan en el agua. Mi prueba especial es el 200 estilos, que es la combinación de los cuatro estilos que hay, aunque siempre he podido nadar cualquier prueba. Bueno, todo nadador te va a decir que es Michael Phelps, porque fue el referente de la natación mundial. Ahora con su nueva reincorporación a la natación, de nuevo estamos todos encantados. ¡Gracias!